También hacer la promoción de lo que tenemos el domingo. Bueno, ¿qué hay el domingo? El domingo tenemos paella y estrogonof. Esta comida que vamos a hacer son a beneficio de la parroquia. La parroquia tiene un montón de actividades que requieren, por supuesto, de un montón de gastos que se hacen, ¿verdad? En la tarea pastoral, sobre todo, en servicio a familias, en servicio de las capillas, en fin. Y por eso, bueno, hacemos un beneficio grande en el año, que este es uno de los más grandes, con estos hermanos nuestros que vienen de Colonia, que ya han tenido la experiencia acá en Tacuarembó, que han hecho una rica paella, y en marzo tuvimos nosotros, y ahora vuelven de nuevo con paella de mariscos y estrogonof, a 350 pesos la porción. Ahí está, gente ya conocida, que tiene experiencia en el rubro. Exacto, sí, gente que ya la conoce, incluso va a ser en la Plaza de la Cruz, y allí la gente puede ver cómo se hace, pueden participar, pueden preguntar, en fin, ¿no? Así que a partir de las 12 horas van a estar disponibles las viandas para ser retiradas, los que quieran ir a comprar. También pueden llamar al número 099-800-631-096-122-551. Es el número de reserva que después les vamos a dejar para que también los puedas promocionar a través del canal. Así que muchas gracias. Bueno, lo principal para no cocinar el día domingo, y a su vez para ayudar a las obras sociales de Parroquia Santa Cruz. Exacto, sí, 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 tal cual, es para eso, y justamente invitar a la gente que si sigue el tiempo así va a estar buenazo para comer una rica paella y un rico estrogonof. Ahí está. Y cambiando de tema, René, con recorridas en diferentes lugares, sabemos recientemente en Paso de los Novillos, y ahora más cerca en el tiempo en Barrio Los Molles. Sí, estuvimos con los jóvenes en los dos lugares, Paso de los Novillos, en una misión de tres días, muy linda gente por allá, con los niños, se trabajó muy bonito, 25 gurises ahí, la verdad que es muy lindo, y el desafío también de estar más presente, es un desafío enorme que tenemos, y en Los Molles también, un grupo de chicas que vinieron de Montevideo, hicieron visitas al hogar de ancianos, y ahí en Los Molles que realmente se requiere de una presencia, así que la verdad que muy contentos con ese trabajo, y estamos preparándonos para la Jornada Nacional de la Juventud, que va a ser en Pando, que se va a hacer allí, con la presencia de 3.000 jóvenes a nivel nacional, de pastoral juvenil. Bien, así que entonces apoyar, porque muchas veces las labores de ustedes son silenciosas, y por este motivo a estar respaldando todo lo que tiene que ver estas actividades. Sí, ni que hablar, y ya aprovecho, porque hoy es el Día Nacional de Provención de Suicidios, así que más que nunca, un llamado de atención también a todos, y a estar alertas, atentos, al 0800 0767. El Proyecto Puente sigue trabajando, seguimos con el Grupo Ayuda Mutua en la parroquia, los miércoles a 19 horas, seguimos con los talleres, ya llevamos más de 50 y pico de talleres que los ha elaborado Ernesto Martín, nuestro psicólogo, María Noel sigue atendiendo a las personas que necesitan de la atención psicológica, seguimos trabajando con un montón de personas que también se acercan en la posvención, ¿verdad?, a compartir la situación después que pase el suicidio, así que seguimos con Arte y Alegría, que es la promoción de la salud mental a través del canto, la música, un domingo al mes en los salones de la parroquia, así que la verdad que es una boida linda, pero siempre necesitamos como que más gente se sume, más gente esté alerta, trabajando y bueno, y sumando esfuerzos, ¿no? Gracias.